Muy buenas tardes, les damos a todas y a todos la bienvenida a este nuevo encuentro de la Ola Abierta de Oriente 2023-2, una invitación a la estética, que en esta ocasión va a enfocarse en Kant. Con ello damos un salto desde el mundo griego hasta el comienzo de la modernidad filosófica propiamente dicha y una relación completamente nueva entre el individuo y el cosmos y entre las experiencias de lo bello y las experiencias de lo bueno y de la moral en general. Tenemos hoy con nosotros para esta charla a la profesora Lucy Carrillo Castillo del Instituto de Filosofía, la profesora Carrillo es filósofa y magíster en filosofía de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá, es doctora en filosofía de la Universidad Complutense de Madrid, donde también hizo estudios de postdoctorado y está especializada fundamentalmente en el pensamiento kantiano, en la filosofía moderna, en la fenomenología, es de las profesoras que nos introdujo en esa área, en esta filosofía, con intereses muy amplios en filosofía teórica, práctica y en estética también. Bien, le voy a dar la palabra a la profesora que es un orgullo tenerla acá por lo demás con nosotros. Antes voy a hacer un par de observaciones puramente técnicas. Recuerden que para certificar la asistencia y recibir el certificado de esta ola abierta deben llenar la asistencia, los van a pasar a través del chat de este Zoom en un momento y también al final del encuentro podrán realizar sus preguntas a la profesora, ya sea a través del chat, ya sea de ayuda a voz o también quienes nos están viendo a través de Facebook pueden en los comentarios de Facebook plantear cuestiones. Sin más, le doy la palabra a la profesora Lucie Carrillo y muchas gracias por estar acá con nosotros. Bueno, yo voy a tener que medir mi tiempo porque no sé qué tan demorado sea y hay algo claro en la estética de Kant y es que Kant presenta su análisis de lo bello y la experiencia estética como un campo con una cierta autonomía y abordar la relación de la belleza con la moralidad implica muchas cosas. Tener en cuenta muchos datos de la filosofía kantiana y voy a comenzar con la presentación del orden de los temas que voy a tratar. En primer lugar, dándole las gracias a los organizadores, a Daniel y a John Freddy y a Laura que ha estado aquí apoyándonos y pues a los auditores que estén presentes. Pues bien, voy a considerar cinco temas. En primer lugar, la tarea de la crítica del juicio en el conjunto de la filosofía de Kant y por qué Kant le atribuye a la crítica del juicio un papel de unidad de su filosofía. En segundo lugar, voy a referirme a la segunda parte, a la segunda mitad de la crítica del juicio que tiene que ver con el juicio teleológico, es una explicación de la naturaliza, una comprensión de la naturaliza muy particular que se presenta aquí en la crítica del juicio y que tiene que ver con ese propósito kantiano de la unidad de la filosofía. En tercer lugar, entro en el asunto mismo del problema de la belleza en la analítica de lo bello en la primera mitad de la crítica del juicio para hablar brevemente de la analítica de los juicios estéticos. Y pues no me puedo extender demasiado porque ya he hablado mucho de la filosofía en general, la filosofía kantiana en general, así que brevemente aludiré al concepto de ideal de belleza en la primera parte de la crítica del juicio. Y por último, a la conclusión a la que llega la reflexión estética de Kant en el parágrafo 59, al cual le pone el título que aparece aquí, la belleza es símbolo de la moralidad. Después de eso, pues haré un breve resumen de lo dicho para mostrar de qué manera entiende Kant la relación entre belleza y moralidad. Vámonos con la primera parte, que es la función que Kant le atribuye a la crítica del juicio dentro de toda su filosofía. Kant era ya conocido aún antes de la crítica de la razón pura en 1781, pero sin lugar a dudas con esta obra magna se hizo un filósofo universal. Se pretendía y se esperaba que Kant hubiera escrito únicamente su crítica a la razón pura y fuese esa su obra, la que diera lugar a sus propios comentarios, aclaraciones, etcétera. Pero Kant escribe en el 88 y publica la crítica de la razón práctica. Es muy claro, particularmente por la segunda mitad de la crítica de la razón pura, que hay una crítica también de la razón práctica. Pero lo que no se esperaba era que dos años después de la crítica de la razón práctica apareciera una crítica del juicio. Yo estoy usando la traducción que usa García Morente. Siempre me ha gustado la expresión de crítica del juicio. Como ustedes también pueden verlo por la traducción que hay de Monte Ávila, que es la más socorrida entre nosotros, crítica de la facultad de juzgar. Digo, sorprendió porque una tercera crítica, qué función tiene, qué explicación tiene, cómo justifica que tenga que haber una tercera crítica. En la introducción a la crítica del juicio, en la primera parte y en el primer párrafo, que es largo y muy denso. Hay tres afirmaciones de Kant que son muy importantes. Y es fundamental que lo tengamos en claro. La filosofía no es ninguna ciencia empírica. La filosofía es una disciplina intelectual que tiene como tarea indagar, reflexionar sobre las facultades de los seres humanos, los principios de la razón, dice Kant. En segundo lugar, dice en esa primer párrafo, solamente hay dos tipos de filosofía. Todos los problemas de la filosofía que nosotros podamos plantear, hacer la lista de todo lo que nos inquieta filosóficamente, dice Kant, o bien son problemas teóricos o bien son problemas prácticos, es decir, morales y políticos. No hay más problemas filosóficos. Solamente hay dos campos de la filosofía, dos dominios. Las descripciones de la naturaleza, que obviamente obedecen al concepto de naturaleza. Y por otro lado, las prescripciones de la moralidad, de la razón práctica, que tienen obviamente que ver con el concepto del ejercicio de la libertad humana. Tenemos pues solamente dos campos. Y entonces, fíjense ustedes, la pregunta que se planteaban los primeros lectores cuando apareció la crítica de juicios es, ¿qué función tiene entonces una crítica de juicio? Esto lo está diciendo de todas maneras Kant en la introducción a la crítica de juicio. Hay algo extraordinario en Kant, y hay un pasaje que a mí me gusta mucho, es muy socorrido incluso. Esas primeras, la primera parte, digamos el texto central que ustedes ven, es un texto muy famoso, el más citado de toda la filosofía de Kant, y ese texto es el que aparece como epitafio en su propia tumba. Para mí es una lectura extraordinariamente hermosa y muy sugestiva de lo que Kant trae entre manos. Hay dos cosas que llenan mi ánimo de admiración y respeto, tanto más pienso en ellas. El cielo estrellado sobre mí y la ley moral en mí. La reflexión es mucho más larga, es mucho más bonita. No necesito buscarlas, no necesito hacer especulaciones. Esas dos cosas están ante mí, y les llamó la atención sobre cómo termina la frase, ¿no? Las vinculo inmediatamente con la conciencia de mi propia existencia. En el corazón de la filosofía de Kant, lo que está en juego es la pregunta por el sentido de la existencia humana en medio de este universo. Pues bien, ¿qué está diciendo con esas hermosas palabras Kant? El cielo estrellado me indica el lugar que ocupo en medio de un universo infinitamente inmenso, sin límites, sin fronteras, infinitamente grande, extendido infinitamente en el espacio y en el tiempo. Esa cantidad inmensa de mundos, de sistemas, de sistemas, de mundos, hace que mi existencia, yo la sienta como absolutamente insignificante en relación con esa inmensidad. Lo que yo experimento es mi existencia como un ser vivo sobre este planeta. Que dice Kant, es un mero punto insignificante en la inmensidad del universo. Y me doy cuenta de que mi vida es brevísima. Y que en un momento tendré que morir y devolver esto de que yo estoy hecha al planeta. Esa es mi comprensión de mi existencia como un ser vivo sobre este planeta. Ese es el cielo estrellado sobre mí. Por otro lado está la ley moral en mí. Y les voy a llamar la atención sobre lo que hay ahí. La ley moral en mí significa que yo ya no me considero como un ser vivo en medio de una naturaleza perdida en un planeta, perdido en la inmensidad. Sino que desde mi perspectiva moral yo considero que mi existencia es lo más importante. Me considero una persona valiosa. Porque soy un ser moral. Puedo obrar según normas morales. La moralidad le da una grandeza infinita a mi existencia. Pero a mí lo que me llama la atención aquí es esta segunda parte. Ay, caray, perdón, me devuelvo. La ley moral me manifiesta una vida independiente de la animalidad. Incluso de todo el mundo de los sentidos. Por lo que esa ley le da verdadera importancia a mi existencia. Y esa existencia que vale tanto, que es tan importante, no se restringe a las condiciones y límites de esta vida, sino que va a lo infinito. Pues Kant parece un hombre muy sensato, muy aterrizado, muy ilustrado, muy progresista. Pero es un filósofo del siglo XVIII. Es un filósofo, digamos, con un talante leibniziano fundamental que quiere solucionar los problemas de la filosofía de Lágris que Lágris no pudo resolver y que él resuelve precisamente en la crítica de la razón pura. Lo que Kant llama los problemas de la metafísica tradicional. La metafísica tradicional, pues, es la doctrina, digamos, del cristianismo, las teorías acerca de un alma inmortal, de la existencia de un dios, etc. Kant, en la crítica de la razón pura, va a decir esos discursos sobre el alma inmortal o sobre la existencia de dios son meros sofismas, son ilusiones de la razón. No puede haber ciencia sobre eso, porque son veras especulaciones. Muchos filósofos, de ellos, uno, un filósofo berlinés muy conocido, Mendelssohn, le puso un apodo que luego la gente seguía usando. Kant, el destructor de toda la tradición filosófica. Pues bien, muchos pensadores ilustrados, obviamente, celebraron las consecuencias de las investigaciones de la crítica de la razón pura. El asunto es que lo que inquieta aquí es que cuando habla de ley murale, dice, el valor de mi existencia ya no estriba en esta existencia animal mía, sino que supone otra vida que va hacia lo infinito, etc. Y tengo que decirles que un conocedor, era periodista, crítico, un intelectual extraordinario del siglo XIX, que es Heinrich Heine, decía, caray, Kant hizo algo extraordinario en la crítica, la razón pura que fue asesinar a Dios, a todos los santos, y el alma y el cielo, etc. Y luego parece que se conmovió de su sirviente y volvió a resucitar a Dios y al alma. Y efectivamente es lo que está haciendo Kant. Pero de una manera muy sutil, no está echándole mano a la metafísica tradicional, porque se lo dejó sentado en la crítica a la razón pura. No es válido ningún discurso sobre la existencia de Dios y sobre la inmortalidad del alma y una vida futura, etc. Eso no existe. Sin embargo, lo que ve Kant, y entonces me devuelvo de nuevo a esa imagen, si ustedes quieren, para Kant, esta imagen del cielo estrellado sobre mí, este sentimiento de insignificancia, de inexistencia como ser vivo en medio de la naturaleza, tiene un sentido de desesperación. La vida misma es un fenómeno tan duro, tan doloroso. La vida humana es tan difícil que pareciera que la vida está hecha para que suframos y muramos y las cosas no tengan el sentido de justicia, digamos, que se merecen todas las personas justas, etc. Así que Kant, al final de la crítica a la razón pura, justamente hace alusión a esto, que es con lo que termina en la crítica a la razón práctica. Debe haber alguna esperanza para los seres humanos. Y esa esperanza, pues, es la mera especulación, es la mera suposición de vivir la vida como si hubiese una vida futura, donde sí hubiese justicia, etc. Pero es mera especulación y yo siempre me he preguntado si yo sé que esa especulación de qué manera me consuela, de qué manera me da esperanza para esta vida. Además, es justamente si dice, no se restringe a las condiciones de esta vida, sino a otra. Y lo que estamos afrontando ahora es esta vida concreta. Las esperanzas son vanas, pero es la visión que tiene Kant. Por lo pronto, a lo que yo voy es al resultado de esta reflexión. Kant dice, tenemos dos campos completamente distintos de la filosofía. Y él les pide la puerta de entrada del cielo para que no se olviden de que Kant estaba hablando de, digamos, de lo que él llama una fe racional en una vida futura. No es fe religiosa, sino fe racional. Y entonces Kant dice, el problema es que en filosofía, y es a lo que alude esa primera parte de la introducción a la crítica del juicio, es que se necesita una crítica del juicio, una tercera crítica, porque las dos primeras críticas han dado como resultado dos mundos completamente apartados, ¿no? Una filosofía de la naturaleza, la filosofía teórica, y una filosofía práctica, la moral, que tiene que ver con el concepto del ejercicio, la libertad humana, pero que no se enlazan, está completamente arrancado. Todo lo que podamos decir acerca de nuestra propia naturaleza tiene que ver con nuestra animalidad. Y esta animalidad lleva, según Kant, la desesperación. Pareciera que no hay esperanza para nosotros. Habría que buscar esperanza en la racionalidad, pero la realización de esa racionalidad, de una vida completamente racional, es un ideal. También imposible, inalcanzable. Tendría que ser en otra vida. Respecto a lo que es nuestra propia existencia, es una ilusión también. El problema es, ¿cómo enlazar, cómo hacer posible que las preocupaciones por la moralidad puedan tener efecto en la vida real de los seres humanos? Esa es la tarea de la crítica del juicio. Kant dice, hay un abismo insalvable entre naturaleza y libertad, la crítica del juicio tiene que poner ese puente para que la libertad pueda ser ejercida en esta vida, en este mundo que es el único que tenemos. ¿Cómo lo va a lograr si ha pensado que la moralidad, me imagino que ustedes ya han podido inferir por lo que he dicho, cuando Kant dice bien moral, él no habla de cualquier bondad moral, particular, simple, fragmentaria, sino él habla de perfección moral. Una persona buena, si es buena, tiene que ser perfectamente buena. Y los humanos, pues, no podemos hacerlo, ¿no? Entonces, él habla de seres racionales, obviamente el ejemplo prototípico de un ser racional es la idea de Dios, pero también están sus santos, sus ángeles, y pues todas las otras figuras y seres de la tradición cristiana. El asunto es, hay un abismo, la crítica del juicio tiene que salvarlo. Bien, al final de la introducción a la crítica del juicio, ustedes encuentran este cuadro, y entonces pues tenemos crítica a la razón pura, crítica a la razón práctica, y el puente que desempeña la facultad de juzgar o el juicio. Y les llamo la atención sobre, ay, caray, ¿verdad que no puedo en la presentación, no puedo tocar esto? Sentimiento de placer y dolor, ¿no? Mientras la crítica a la razón pura apela a la facultad de los conceptos. Y la crítica a la razón práctica apela a la voluntad pura, ¿no? A la voluntad buena, etcétera. Hay algo hermoso en la crítica del juicio porque Kant está apelando a la animalidad de los seres humanos. Y vamos a ver de qué manera. Está el concepto de naturaleza, el concepto de libertad, el concepto que se pone en juego en la crítica del juicio, obviamente en la primera parte, que es la crítica al juicio estético, es la belleza y el arte. Y en la segunda parte, el mundo, el universo entendido como una obra de arte, que es una versión, digamos, teológica, tradicional de la doctrina cristiana, o por lo menos de las religiones monoteístas, que se llama el argumento del diseño, ¿no? Este mundo tan hermoso y ordenado tiene que tener un autor. De eso se trata la segunda parte y nos vamos primero con esa segunda parte para luego entrar más despacito con la estética. ¿De qué manera el juicio teleológico puede desempañar una función de enlazar naturaleza y libertad? Kant dice, cuando reflexionamos sobre la naturaleza, en el afán de comprender los fenómenos naturales, es necesario reflexionar teleológicamente, es decir, es bueno para el investigador suponer que hay finalidad en la naturaleza, que todas las cosas tienen un fin, un propósito. Y ese propósito, pues, obviamente presupone la idea y Kant insiste, es una mera suposición de que es un arquitecto sabio, un artista sabio, el creador que hay, un creador del universo. Todo en la naturaleza sucede como si esto que sucede, cualquier cosa que florezca, una rosa, que se caiga un gorrión de una rama de un árbol, como si todo obedeciera a un solo propósito de un arquitecto. Ahora, esto es muy útil para la investigación científica y en particular para la investigación biológica, pero no es conocimiento, digamos, que permita ofrecer evidencias y pruebas. Sin embargo, es muy útil, una herramienta muy útil para la investigación de la naturaleza, dada particularmente la realidad de la naturaleza que es compleja. Hay innumerables, incontables formas en la naturaleza que no se pueden explicar mecánicamente. El conocimiento científico en última instancia es explicación mecánica, causas y efectos. Y en la naturaleza no todo se puede explicar por causas y efectos. Así que se necesita una reflexión teleológica para dar cuenta de las innumerables formas que hay, particularmente de las innumerables formas de seres vivos que hay en la naturaleza. El pensamiento teleológico es útil, particularmente, como les digo, para explicar la vida. Útil en particular para que el investigador pueda preguntar sin resolver la pregunta de para qué le sirven esas plumas a esa ave, para qué le sirve el pico, para qué le sirven las alas. Y así hacerse una imagen total de la naturaleza. Ahora bien, Kant dice, si pensamos que todo en la naturaleza tiene un fin, podemos pensar en la naturaleza como una jerarquía de fines, fines y medios, fines y medios. y en ese sentido podemos considerar la naturaleza desde los seres más primitivos a los seres más complejos. Obviamente, su visión es que los seres más complejos que hay en la naturaleza somos los seres humanos, porque somos los únicos animales capaces de imaginar, inventar, concebir propósitos y fines. No solamente somos fines de la naturaleza, ¿no? Es decir, nuestras manos tienen una finalidad, nuestra propia corporalidad tiene una finalidad de fin en nuestra existencia misma, sino que somos los únicos animales capaces de pensar en fines de nuestra existencia, ¿no? ¿Qué hago con esto? ¿Cómo hacer esto? Etcétera. Kant dice, por eso, son los animales más complejos de la naturaleza y en ese sentido en que los humanos pueden preguntarse qué sentido tiene mi propia vida. Kant dice, si hay una jerarquía de fines, yo tendría que decir que los seres humanos son el fin último de la naturaleza. Pero, ¿cuál es el fin? Kant dice, los humanos son los únicos animales capaces de preguntarse por los propósitos de su vida y ponerse propósitos. ¿Qué quieren los seres humanos en general? Pues la vida es muy dura y dolorosa, dice Kant. Así que, es natural que los seres humanos quieran ser felices. La finalidad de la vida podría ser la felicidad y el problema es que cuando se le pregunta a cada persona, evidentemente, tú quieres ser feliz, pero, ¿qué significa para ti ser feliz? Nos encontramos con que cada ser humano tiene una representación distinta de lo que es la felicidad. Y Kant dice, si no hay un concepto univo con el que nos podamos todos poner de acuerdo, no es posible tener un propósito común. Por lo demás, por lo general, cuando los seres humanos buscan solo su propia felicidad, eso implica necesariamente obstaculizar o minar los propósitos existentes de otras personas. así que la pregunta por lo que le da valor a la vida se resuelve preguntando qué clase de vida sería la mejor en el sentido aristotélico netamente, ¿no? ¿Qué es lo que admiramos de la existencia humana? ¿Qué quisiéramos ser? ¿Qué ser humano ha existido o podría existir que nosotros quisiéramos imitar? Hay una reflexión muy hermosa y yo por eso les había pedido a ustedes que se le dieran el parágrafo 83 de la segunda parte. Ese parágrafo el 83 y el 84 son una reflexión de antropología filosófica extraordinariamente hermosa y muy conmovedora porque Kant dice no podemos decir que la naturaleza ha mimado a los seres humanos. Los seres humanos son los animales que tienen más necesidades y son los más frágiles. No tienen garras, no tienen colmillos, no tienen la piel. es dura y sobre ellos caen terribles desgracias que los demás animales ni siquiera tienen herramientas para experimentar. Las consecuencias para las vidas de los seres humanos de los terremotos, de los maremotos, de las tempestades, etc. Kant dice la naturaleza nunca ha tenido piedad de los seres humanos. Es indiferente a la existencia de los seres humanos. igual que los demás animales, los humanos luchan también por la supervivencia. La cuestión es no se trata de comer, ¿no? El problema es el hambre, la miseria, pero una existencia en la que yo logre poner pan en mi estómago no tiene ningún significado. Los seres humanos podrían imaginar hacer un consenso, hacer arreglos, pactos para buscar una forma de vida que valiera y hiciera valer la pena vivir. Así que en estos parágrafos 83 y 84 que son muy conmovedores, digamos, esa situación tan frágil de los humanos en medio de la naturaleza, es el punto en el que Kant enlaza naturaleza y libertad. Ya lo he dicho, ¿no? Y lo que quiero hacer aquí es llamarle la atención, ya la libertad moral, la moralidad deja de ser esa cosa celestial imposible y absurda de ser perfectamente feliz y se trata de que los seres humanos se cultiven y Kant ponen el corazón de esta reflexión es la tarea fundamental de la cultura para pulir las habilidades y destrezas de los seres humanos y hacer posible una vida más vivible y posiblemente placentera para todos, sino para la mayoría. Aquí se pone en juego el ideal de la ilustración. Recuerden ustedes ese ensayito sobre la ilustración no, atrévete a pensar por ti mismo, ¿no? A tener tus propias ideas, a tener coraje para tomar tus propias decisiones. En el parágrafo cuarenta que ya es digamos y es un punto crucial en el juicio estético, Kant hace una reflexión muy hermosa sobre lo que llama el sentido común estético. Cuando nosotros hablamos de la facultad de juzgar lo bello, estamos hablando de un sentido común y estético que rebasa nuestro goce personal e individual de las cosas bellas, de las cosas placenteras y lo que hace es enriquecernos con la idea de ese coraje, de pensar por uno mismo, de tomar las propias decisiones. Pero hay algo muy hermoso y necesario para ponerle moralidad a esta vida animal y es en este parágrafo cuarenta lo que Kant llama tener la capacidad de ponerse en la situación del que sufre y ver las cosas desde su perspectiva para comprender mejor en dónde están los problemas. Luego, este puente que queda tendido aquí en la teleología queda puesto con el nombre que Kant le da a la especie humana, el ser humano es el fin último de la naturaleza y pues en los últimos parágrafos de la crítica del juicio Kant nunca se va a retractar de esa idea de perfección moral que apela a la religión y dice bien, también se puede pensar que el ser humano no solamente es el fin último en la naturaleza que puede digamos hacer una vida política organizada con justicia etcétera una vida más amable para todos sino que puede seguir pensando en esa fe racional y suponer que hay una vida futura donde será premiado etcétera etcétera aquí se pone en evidencia por esto termino la teleología pero aquí se pone en evidencia en estos parágrafos de la segunda parte pero en toda la primera parte primera parte de la crítica del juicio hay algo que está puesto en juego y quizás sacar relucir lo que es la función de la crítica del juicio esta es una carta del 93 esta es una reflexión que Kant hace en varias partes conocidas en el canon de la razón pura al final de la crítica de la razón pura en las lecciones de lógica de Yeshe también aparece esto pero aquí aparece mucho más bonito porque es mucho más completa esta reflexión que se hace con su amigo Stoyling el plan en el que he venido trabajando en filosofía tiene la tarea de resolver tres preguntas ¿qué puedo saber? crítica la razón pura ¿qué debo hacer? crítica la razón práctica ¿qué puedo esperar? esa idea fíjense ustedes ¿cómo no desesperar? entonces puede pensar puede esperar que haya una vida futura etcétera la religión pero en la carta dice explícitamente pero todo esto apunta a la cuarta pregunta no dice una cuarta sino a la cuarta pregunta ¿qué es el ser humano? y él mismo escribe la antropología sobre la cual he venido dando clases desde hace varias décadas lo que hay aquí es una antropología filosófica la crítica del juicio encarna la antropología filosófica de Kant y al mismo tiempo una antropología moral que es lo que vamos a ver con esto paso entonces a nuestras consideraciones estéticas con asimaciones digamos generales y básicas primera parte el principio conforme al cual funciona la facultad de juzgar nuestro juicio nuestra capacidad de tener buen juicio para valorar las cosas que suceden aclara porque las cosas bellas de la naturaleza y el arte son ocasión para un sentimiento muy particular cuando hablamos de juicio estético estamos hablando de experiencia estética y Kant dice esta experiencia estética estriba particularmente en una complacencia muy peculiar que vamos a considerar mientras que en la teleología el principio de finalidad de la naturaleza es veramente una suposición teórica recuerden que la teleología sirve como herramienta para la investigación lo que está diciendo aquí Kant lo que hace Kant en la primera parte de la crítica del juicio es hablar de la naturaleza humana que somos una cosa es suponer que los seres humanos podrían hacer cosas por salvar la naturaleza por salvar su propia supervivencia por organizar políticamente las sociedades para evitar tanta miseria desgracia etc pero eso es una mera suposición y la primera parte que es lo más fundamental para Kant es existen en los seres humanos disposiciones naturales que nos permitan pensar que es una posibilidad real esa idea de que los seres humanos podrían organizar digamos razonablemente la sociedad para que haya justicia etc etc una cosa es la idea insisto de la segunda parte y otra cosa es esta parte constitutiva y fundamental lo que Kant hace aquí en la estética la primera parte de la crítica del juicio es describir lo que somos los seres humanos y en que residen esas capacidades para que la idea digamos de justicia de democracia de un vida que valga la pena vivir no es una mera idea sino que está en nuestras manos por eso dice Kant el principio de la finalidad de la naturaleza es aquí en lo estético constitutivo de nuestra naturaleza la verdad es que estoy teniendo problemas aquí voy a mover esta cosa voy a dejar el texto bien analítica al juicio primera parte de la de la de la de la crítica del juicio estético siempre ya sea un poema que me lea un cuadro que veo una película que me vea una novela que me lea siempre decimos lo mismo esto es bello sí pues bien que hay que decir preliminarmente el gusto es una capacidad humana muy particular que le sirve a los seres humanos para juzgar las cosas bellas no sirve para más un juicio estético no es ni conocimiento ni moralidad yo puedo leer digamos las las novelas de Tolstoy y con eso me entero de las costumbres de la sociedad rusa de finales del 19 etc estoy aprendiendo efectivamente Tolstoy no se lo inventó todo así vivían esas eran las costumbres que había etc puedo aprender pero en eso no reside el valor estético de mi experiencia entonces no se trata de conocimiento no se trata de que al leer un poema ver la película lo que ustedes quieran yo después de ver la película cuando cierro la última página me convierto en una buena persona solidaria y compasiva tampoco tiene efectos morales ¿no? es un juicio estético no el juicio de conocimiento no el juicio de moralidad bueno la cuestión es que es un juicio estético dice Kant por medio de la imaginación entonces aquí ya no está el entendimiento ni la razón práctica sino nuestra imaginación la representación bella apela a mis sentimientos a mis emociones a mi manera de sentir mi existencia experiencia estética es una manera en que yo siento en que experimento mi existencia a escuchar una melodía a leer un poema al mirar un cuadro hay muchas maneras en que me conmueve me duele la vida o me alegra mucho la vida eso es una experiencia estética así que el juicio estético se refiere a ese sentimiento de mi vida como siento mi vida como siento que es mi existencia de ahí que sea tan importante el concepto de experiencia estética pues bien sigamos aquí dice Kant hay cuatro cosas que hay que tener en cuenta cuando hablamos de los juicios estéticos la primera cosa es esta complacencia es digamos la característica particular fundamental de la experiencia estética es complacencia nos complace nos gusta escuchar música nos gusta leer literatura nos gusta ver buenas películas nos gusta leer poesía nos complace pero Kant dice es una complacencia desinteresada vamos a tener que analizar un poquito qué es eso luego tengo que decirles que el numeral dos y el cuatro se corresponden en gran medida están relacionados y tiene que ver con lo que Kant dice son dos aspectos que yo Kant llamo la validez universal de los juicios un juicio vale para todos si yo te digo a ti oye me leí tal novela porque no te la lees te la presto etcétera me pareció hermosa tú te la lees y oye sí hermosa ¿no? es una experiencia que vale que podemos compartir ¿no? y el cuarto elemento es no solamente es que podamos compartir sino que Kant dice es que los juicios de gusto son necesarios es que tenemos que compartir esa experiencia ¿no? universalidad necesidad y el tercer momento es digamos la manera como funciona ese principio de confortidad afín que es el tercer elemento lo que Kant llama el tercer momento de los juicios de gusto en un juicio como esto es bello hay complacencia hay universalidad hay una conformidad afín uno siente como si algo llegara a su a su culmen a su realización como si algo se realizara aunque uno no sabe que es lo que se realiza ¿sí? y la necesidad vámonos con la complacencia desinteresada ¿qué es lo que llama particularmente Kant una complacencia desinteresada? una cosa hermosa que hay en Kant es la logicidad de sus reflexiones así que dice todo placer toda complacencia por lo general es interesada eso significa que lo que nos complace es algo que nosotros queremos que exista o tiene que existir para complacernos por ejemplo lo agradable lo delicioso lo que nos alegra lo que nos excita lo que gozamos es algo que necesitamos que exista yo puedo decir te me gustan los helados de chocolate pues bien te lo comunico pero eso no me da el agrado tan extraordinario de comer helado de chocolate tengo que tener helado de chocolate para sentir esa complacencia en comer igual en lo moral fíjense ustedes que Kant está haciendo aquí cuando habla de desinterés en placeres digamos físicos sensuales en toda su gama y por otro lado que otra clase de complacencia hay la complacencia moral la satisfacción de hacer algo bueno por alguien lo que admiramos lo que respetamos lo que consideramos que es bueno y para Kant hay dos tipos de bondad de nuestras acciones las cosas que son buenas porque son útiles y las cosas que son buenas porque son buenas moralmente y de las cuales no sacamos ninguna utilidad yo tengo que decirles que esto es fundamental en la filosofía de Kant y sigue dándole el valor y la importancia que tiene la filosofía moral de Kant en nuestros días porque lo que se discute hoy se sigue discutiendo es la pugna entre esta esta mirada kantiana de la moralidad y lo que se llama el utilitarismo la búsqueda de la felicidad de la mayoría etcétera una vida placentera que la búsqueda de la felicidad etcétera pero Kant es muy agudo muy sutil y se da cuenta que no es tan sencillo hablar de la felicidad de todos o de la mayoría de la complacencia de la mayoría etcétera porque si se dice la mayoría siempre habrá algunos que sufren y Kant no permite que haya extinuidas por eso esa diferencia entre lo bueno que es útil y lo bueno que es moral pero la complacencia en lo bello ni tiene que ver con el agrado sensual ni tiene que ver con el placer con la satisfacción que tenemos por ejemplo con nuestras acciones morales cuando hacemos algo por una persona querida y nos sentimos satisfechos con nosotros mismos les recomiendo es un solo párrafo si no recuerdo mal el parágrafo 5 de la crítica de juicio de hecho son dos hace esta distinción Karen a mí me parece siempre este parágrafo me parece muy hermoso lo agradable vale también para los animales que son incapaces de pensar y reflexionar lo bueno moralmente vale solo para los seres racionales ustedes ya saben los santos y los ángeles en cambio solo hay belleza para los seres humanos que son al mismo tiempo animales irracionales la complacencia en lo bello dice Kant es la única complacencia libre que hay porque la llama libre estaba pensando en el ejemplo no sé si ustedes lo habrán leído digamos la tragedia de 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 remuevo y julieta es una tragedia ¿no? ¿cómo es que nos complacemos en una historia trágica de un amor perseguido etcétera y los dos amantes terminan Muriendo Etcétera Sin embargo Leemos las tragedias De Shakespeare Digamos, las tragedias griegas Las disfrutamos Nos ponemos en los zapatos De los protagonistas Pensamos con ellos en este dilema Yo que haría aquí, yo sí, seguramente Que yo haría lo que hace el personaje Etcétera, etcétera Y todas estas consideraciones Reflexiones Imaginaciones Son meras imaginaciones No se necesita nada real Es puramente imaginación Por eso es una complacencia Libre Bien Vámonos con la universalidad Les llamo la atención sobre El magnífico Parágrafo 9 Donde Kant dice ¿Qué es lo que le da universalidad A ese juicio de gusto? Si yo te digo Mira, me di una película maravillosa No te la puedes perder Y tú vas Oye, sí Siquiera me dijiste Porque la van a quitar Etcétera ¿No? Kant dice Esta complacencia estética ¿Por qué se da? Kant dice Esta complacencia surge Que cuando yo contempo algo bello Todas mis facultades Se ponen en libre juego Y ese libre juego Y ese libre juego Las pone en concordancia En armonía Y eso ustedes Bueno, y con esto es lo que termino aquí La última frase Espero que se me estén adelantando Esa armonía entre las facultades Es que el humor Ya no parece imposible Sino que parece Alcanzable Al leer una novela Seguir el personaje Y para hablar de novelas Hablo de Tolstoy Hablo de Ana Karenina Por ejemplo Lo seguimos a Karenina En su amada apasionada Por el conde Bronski Etcétera Etcétera No la condenamos Si estamos embebidos En la lectura No estamos condenando a Karenina No, una doytera No se nos ocurre Sino que estamos en sus zapatos Sufriendo Su agonía De que puede perder su niño De que puede ser expulsada De la sociedad Donde está respetada De querida Etcétera Sí La cuestión es La imaginación Hace que Digamos Esos abismos Entre naturales En libertad Que dicen Entre lo real Incluso lo imposible Pueda realizar Si no la imaginación Teje Todo No deja huecos No deja abismos No deja grietas El concepto De belleza Dice Kant Es lo que hace posible Que pasemos Del dominio De la naturaleza Al dominio De la libertad Esa experiencia estética Esa complacencia En ese juego De facultades Nos ponen Una disposición De ánimo Que nos hace receptivos Para comprender Los dilemas Los problemas Morales Y lo que vale Moralmente Y la vida El tercer momento ¿Qué significa Que en la belleza Las cosas bellas Hay una finalidad Pero es una finalidad Sin fin Alguno Determinar Es como Como si hubiera Una resolución De problemas Como Si acordáramos La historia Tenía que ser así ¿Por qué muere Hamlet? ¿Por qué muere Ofelia? Tenía que ser así ¿No? Y estamos conformes Nuestra reflexión Imaginativa Nos hace Hacerle justicia Al propio poeta Sí Como Si todo En la representación De ella Concordar Apalador Ocasiona Nuestra Complacencia Importante Fíjense ustedes Que no es Una mera Complacencia Sensual Ni moral Es imaginativa ¿No? Es decir Es pura reflexión Lo que estamos haciendo Es reflexionando Pensando Imaginando Por lo demás Y comenzamos Con el parágrafo 17 Khan dice Algo hermoso Y es que Cada cosa bella Con la que nos encontramos Ya sea Una flor Un atardecer Un paisaje Un poema Es ejemplo De lo que es La belleza No importa Si es pictórica Si es musical Cualquier cosa bella Es ejemplo De lo que es Lo bello Sin embargo Debe haber Un ideal De belleza De ese canto Y entramos Parágrafo 17 Al concepto De Ideal De belleza La belleza Que vemos Está en nuestra Propia mirada Aquí Ustedes Que cuando hablamos De El sentido De la belleza Hablamos De experiencia Estética Lo que nosotros Sentimos En esa Misma medida Entonces Lo bello Depende De cómo Miremos Las cosas Si depende Solo de nuestra Mirada Entonces Todas las cosas Podrían ser Consideradas Como bella La cuestión Es que Kahn dice Debería haber Algo Porque fíjense Ustedes Yo le digo A mi amigo Oye Tienes que ver Esa película Porque la van A quitar Y si no te la ves No te lo vas A perdonar Etcétera Mi amigo Me dice Oye Si buena Pero no Era para Tanto Entonces Hay acuerdos Pero Kahn Dice Debe haber Algo En lo que No puede Haber Desacuerdo No De lugar A ningún Desacuerdo Sí Tenía razón Pero no es Para tanto Tiene que haber Un concepto Tiene que haber Una idea De algo En lo que Todos tengan Que estar de acuerdo Por eso Tiene que haber Un ideal De belleza Pero es muy difícil ¿No? No cualquier cosa Bella puede ser El ideal De belleza Dice Kahn Bien Me imagino Que usted Debería contar Una breve historia De De este grupo Escultural De De Jodan Que se llaman Los burgueses De Calois Guerra A los Cien Días Un puerto Al norte De Francia Estratégico Para los ingleses Los ingleses Ganan la guerra Asaltan Y acorralan La ciudad de Calais Durante más de un año Muerta La mitad La población De hambre Y de miseria Eduardo VI De Inglaterra Dice Bien Si no Si quieren Que hay recobida A esta ciudad Que los seis Ciudadanos Más pudientes Los que han Con sus bolsillos Soportado La guerra Se entreguen Descalzos Con un traje De apillas Y de una vez Que se presenten Ante mí Descalzos Con su lazo Al cuello Para ahorcarles Bien Pues seis valerosos Ciudadanos Se presentaron Muchos siglos después Le pidieron Al Codán Que hicieron Este conjunto Cada uno De sus ciudadanos Tiene Un nombre Y tiene Una historia Y lo que a mí Siempre me ha fascinado De este conjunto Es cultural De que hay copias En las principales Ciudades europeas En parques Importantes En lugares centrales De donde todo el mundo Se lo hacen cuenta Es la fuerza Tan tremenda Que hay en Codán ¿Qué puede ser El ideal de belleza? Dice Kant Solo La figura humana Puede expresar Ese ideal De belleza El ideal De belleza Es expresión De Moralidad La figura humana Puede fijar Ese ideal Y es indudable Que la belleza Humana La expresión Moral En los rostros En el cuerpo En la actitud Del cuerpo Es lo que representa Ese ideal De belleza Bueno Mostrarles aquí Lo que sigue Diferentes Perspectivas Desde las cuales Y además Son malas fotografías Pero es lo que había En internet Particularmente Esos cuerpos Se vi desnudos Las manos Algo que me impresiona A mí Tremendamente Jodán Son las manos Los rostros Y es a eso A lo que se refiere Kant ¿No? La expresión De moralidad Tristeza Dignidad Angustia Desesperación Afán De argumentar Todavía Como este No recuerdo el nombre De este ciudadano De Cali Pero esta es la imagen Más repetida A la que me hace Fotografía Solo lo que tiene El fin De su propia existencia En sí mismo Dice Kant El ser humano Me impresiona Impresiona tanto Es justamente eso La angustia El dolor La dignidad La fuerza De ánimo El desasosiego Etcétera Todas esas son Expresiones morales Y Kant Dice Eso nos inspira Nos conmueve Nos hace Reflexionar Y eso es lo que importa De la experiencia estética Y eso es lo que Constituye La tarea Del arte Entonces nos vamos Con una breve Reflexión Sobre el arte Lo que viene aquí Son dibujos En carboncillo Y grabados De Kete Kelditz Que me encanta Bien Parágrafo 59 La belleza Como símbolo De la moralidad Lo que hace Que cualquier Cosa Elaborada Sea una obra De arte Dice Kant Es lo que El genio Artístico Pone En esa cosa Como ideas Estéticas Las ideas Estéticas Son representaciones De la imaginación Que hacen Que el espectador Piense mucho Reflexione Y que no se pueden Explicar sin más Es decir Este es un dibujo Muy sencillo ¿Sí? Podríamos En una sola frase Describir Lo que hay ahí Pero Esas frases Incluso Podríamos Escribir un párrafo Describiendo Lo que hay En este carboncillo Pero No dice Todo lo que hay En esa imagen Todo lo que nos comunica Esa imagen Dice Kant Eso es una idea Estética Da mucho que pensar Pero las explicaciones Se quedan Cortas Porque Nos conmueve Y ese sentimiento Y Anastasia Es complacencia Complacencia Que Que te corres Lo que hace Representar Las consecuencias De la primera guerra mundial La miseria El desempleo Como consecuencia De la primera guerra Lo que hace Las obras de arte Interesantes Nunca aburridas Dice Kant Es que están Impregnadas De ideas Estéticas De ahí Por ejemplo Entonces Que nosotros Queremos Volver a leer Una novela Volver A ver Una película Volver A ver Una exposición Lo que expresa Toda obra De arte Son ideas Morales En las formas Sensibles De las emociones Humanas Expresiones De amor De venganza De traición De compasión De injusticia Son ideas Pero que se expresan En esas Imágenes Visuales Incluso Musicales O en narraciones Siempre En el primer párrafo El párrafo 50 Donde habla De la belleza Como símbolo De moralidad Siempre se necesitan Intuiciones ¿No? Datos Sensibles Representaciones Sensibles Para mostrar La realidad De lo moral Y fíjense Como habla Kant Aquí ¿No? Insisto Una cosa hermosa Que hay en la crítica De juicio Ya la moral No es esa Ideal De perfección Moral Absurdo Sino que es Una moralidad Aterrizada Vivida Por nosotros En nuestra propia vida Lo que se llama Lo que se llama Representación sensible Lo que se llama Aquí símbolo Es que lo que aparece En la expresión Artística Son ideas Morales Por eso Por eso se dice La belleza Es símbolo De la moralidad Y pues Concluyamos Varias cosas Interesantes Ahí Es lo Lo que pude anotar Porque era muy largo Pero no quería Llevarme todo el tiempo Para que ustedes puedan Tener tiempo Para preguntar Y comentar Bien La crítica Al juicio Estético Muestra Que la vocación Moral Que hay En nuestras existencias No es meramente Racional Ni meramente Emocional Como defendían Los filósofos De la llamada Escuela Escocesa Ustedes deben saber Que candidato Un admirador Particularmente De Hutchison Pero conocía A Schottesbury A Smith Y particularmente A David Hume Que defendía Digamos La emotividad ¿No? El móvil Para obrar moralmente Es solo La emoción El sentimiento Una cosa En la que nos renuncia Can Y yo insisto En ello Porque es sumamente Importante Es que tiene que haber Emoción Pero con reflexión En lo moral ¿No? Es decir La única manera De editar El utilitarismo Y entonces Lo de Averiguar De cuáles son Las consecuencias Nefastas Del utilitarismo Se los dejo a ustedes Es Esta reflexión Que se hace No es meramente Emocional No es meramente Racional Los motivos Para obrar Dependen Ciertamente De nuestras Convicciones Morales Pero no puede Haber moralidad Sin apelación A los sentimientos Y a las emociones Si la moral Se Desarraiga Rechaza Los sentimientos Y las emociones Se convierten En un discurso Inderocinio Y absurdo La moral La moral Como la belleza Solo puede existir Si se toma En consideración Al mismo tiempo Tanto la animalidad Como la racionalidad De los seres humanos Finalmente La consideración Cada testimonio De que lo moral No está en pugna Con nuestros sentimientos Si ustedes han leído Particularmente Digamos La segunda sección De la fundamentación De la metafísica De las costumbres Khan habla De cumplir solo ¿No? Una persona buena Es la que cumple La que actúa Siempre Según la ley moral Pero eso Esto es imposible Para nosotros Los humanos ¿No? Pareciera En la fundamentación De la moral Como si los sentimientos Y las emociones Estuvieran en pugna Con la moralidad Pero lo que se ve Aquí en estas reflexiones Que yo espero Haber ilustrado Algo Es que no hay pugna Entre lo moral Y los sentimientos Y las emociones Sino que más bien Lo que muestra La crítica Del juicio Es que la afectividad Puede Más bien Debe ser educada Formada Para armonizar Con la moralidad De esta antropología Filosófica Que surge Y presenta Khan Aquí Hay tratados Que son sumamente Importantes En primer lugar Tengo que decir La religión Dentro de los límites De la mera razón Yo les recomiendo Si les interesa La antropología Filosófica La primera sección De la religión Es A mi modo de verla Condensa Las reflexiones Más hundas De Kant Sobre Sobre su filosofía Antropológica Sobre su concepto Del ser humano Y pues todo esto Revierte en su obra Magna De moralidad Que es la metafísica De las costumbres Y en particular La doctrina De la virtud Que es la segunda parte De la metafísica De las costumbres Eso es antropología Antropología moral Pues bien ¿Qué tenemos más? Finalmente No hay conflicto Entre lo que debemos hacer Y lo que queremos hacer Esta es otra Cosa que se desdibuja ¿No? En la fundamentación Y la crítica De la razón práctica Pareciera que los seres humanos Giren una vida Que va en contravía De lo que es Lo moral Pero lo que se ve En ambas partes De la crítica De juicio Y en particular En la crítica De juicio estético Es la concordancia Que hay Entre lo que queremos Y lo que debemos hacer Y un reclamo Que hace fuerte Kant En la religión Dentro de los límites De la mera razón Es justamente Si se puede cumplir Con el deber Con el corazón alegre Y eso es lo que muestra La crítica De juicio Es decir Hay una disposición Moral natural En los seres humanos De tal manera Que esa relación Entre belleza Y moralidad Espero se les haya hecho Evidente Y les agradezco Mucho la atención Muchas gracias Profesora Muchísimas gracias Por la presentación Por la presentación Pues tan Tan interesante Yo diría Incluso provocadora En cierto aspecto De la lectura De Kant Lo hemos gustado mucho Vamos a abrir El espacio En este momento Para las Preguntas Del público Tanto A través De este medio Como A través De De Facebook El profesor John Freddy Ramírez Ha levantado la mano Así que Le voy a dar La palabra a él Mientras Mientras Los otros Participantes Van Abriendo El diálogo John Freddy Ramírez Profesora Lucy Muchísimas gracias Por Recordarnos nuevamente El valor El valor que sigue Teniendo la estética De Kant Y yo Yo estaba Pensando en algo Sin necesariamente Vincular el concepto De moralidad Pero Que de todas Maneras De forma Implicita Está allí Y es lo siguiente Uno piensa En una obra De arte Sea cual sea Su medio De expresión A través De las artes A través De las formas Plásticas A través De la literatura Etcétera Y Lo que uno Valida De una obra De arte Sea cual sea La obra Sea cual sea El autor Y la época En que haya sido Realizada Realmente Porque Ella Nos hace Pensar Mucho El lugar Que Nosotros Como seres Humanos Ocupamos En el mundo Y Y vuelvo a insistir Nos sentimos Atrapados Aún así Estamos Hablando De arte Conceptual Así Estamos Hablando De Performance Así Estamos Hablando De microteatro De lo que sea Aún así Estemos Escuchando A Darío Gómez Creo que La validez Que tienen Estas Piezas Artísticas Es porque De una u otra Forma Nos hacen Pensar En nuestra Condición Humana Y yo creo Que ahí Es donde Realmente Sin necesidad De hablar De la estética Perdón De la ética Que va a tener Tanta importancia Para Kant Es donde Nuevamente Podemos Centrarnos En En ese Pensamiento Integral Que nos Propone Kant Para pensar La relación Pues que tiene La crítica Del juicio Y yo estoy Pensando De forma Muy exclusiva Pues en Esa crítica Del juicio Que está Derivada A partir Del contacto Con la Obra De arte Pero entonces Aquí Surge Una aparente Contradicción Que me gustaría Que usted Quisiera Que usted Pudiera Explicármela Para comprenderla Digamos De forma Más cabal A la luz Del mismo Pensamiento De Kant Y de lo que usted Nos ha acabado De exponer Y es lo siguiente Porque Si los juicios De gusto No son juicios De conocimiento Pues en este Sentido exclusivo De someter Los objetos Del mundo A conceptos Determinados ¿Cómo podemos Entender entonces Las ideas Estéticas? A fin de cuentas Las ideas Estéticas Nos hacen pensar Muchísimo Y en ideas De todo tipo Y en sentimientos Igualmente Despertan De nosotros Sentimientos De todo tipo Que nos llevan Igualmente A reflexiones Y podría decir Incluso que a dilemas Entonces ¿Cómo podemos Nosotros Entender Esa Postura Kantiana O esa Limitación Que él plantea Al inicio De su Crítica Del juicio Pero ¿Cómo también Podemos entender Realmente El significado De las Ideas Estéticas? Sí Esa Esa es Esa es Mi Pregunta A mí me Parece Que La Pregunta No tiene Apunta Al lado De Lo que Importa En la En la En la Experiencia Es que es una En la Autonomía Acá Habla de Autonomía De lo Bello ¿No? Eso ¿Qué significa? Que Lo que hace A mi Experiencia Digamos De leer Una Novela Experiencia Estética No es lo que Yo pueda Conocer Yo les Daba el Ejemplo Si uno Lee las Novelas De Tolstoy Si uno Lee Yo Que Sé Digamos Las Tragedias Griegas Para poner Algo Más Lejano Y Algo Clásico Que Todos Hemos Manoseado Uno Se Entera Y Conoce Muchas Cosas De Costumbres De Ritos De Normas De Convidencia Etcé Las Cosas Bellas Y En Particular Digamos La Música Por Ejemplo O La Literatura Nos Brindan Muchos Conocimientos Si Pero El Que Yo Aprenda Cosas A Través Del Arte Es Cosa Buena Pero Khan Está Concentrado En Que Es La Experiencia Estética Lo Que Khan Dice Tú Puedes Aprender Lo Que Quieras Si Por Yo No Sabía Que Es Escrito Una Obra Sobre Ese Hecho Histórico Etcé Que Tampoco Conocía Tú Puedes Aprender Lo Que Quieras Tú Puedes Conocer Lo Que Quieras Pero Yo Aquí Estoy Preguntándote Qué Es La Experiencia Estética Y Estoy Intentando Que Te Aclares Qué Es Lo Que Yo Entiendo Por La Experiencia Estética Que Es Lo Que Hace Peculiar A esta Experiencia Que La Hace Distinta Del Conocimiento Y Por Eso Hablado De Esa Complacencia Entonces Fíjate Tú Que He Destacado Del Parágrafo 9 Lo Que Can Llama El Libre Juego De Todas Las Facultades Ahora Llamo También La Atención Sobre Algo Que Está Puesto Aquí Juego En La Crítica Del Juicio Y Es que Can Dice A Diferencia De Los Juicios Que Que Hay Del Conocimiento Teórico Y En La filosofía Práctica Que Son Lo que Can Llama Juicios Determinantes ¿No? Juicios De Conocimiento Demostrables Que Se Puede Ofrecer Evidencia Y Tal Los Juicios Y Lo Que Can Está Diciendo Nos Incitan A La Reflexión Y Esa Reflexión Obviamente Tú Lo Estás Diciendo Pone En Juego Mis Conocimientos Mi Manera De Comprender Las Cosas Pero En La Medida En Que Uno Hace Ejercicio Estético Cuando Uno Tiene Gustos Pues Uno Uno Es Apasionado Con Sus Gustos Por Ejemplo En Algún Tiempo Y Durante Muchos Años Fui Una Apasionada Del Cine Y Pues Me Había Visto Todas Las Películas Clásicas Europeo Etcétera Y Pues Conocía Mucho De Eso Ya Lo He Olvidado La Cuestión Es Uno Puede Tener Mucho Conocimiento Y El Ejercicio Estético Refina Esos Conocimientos Refina El Propio Gusto Y La Elección De Las Cosas Si A A Me Gusta El Cine Yo Sé De Cine Sé Que Autores Que Directores Vale La Pena Ver Sé Que Películas Que Están En Taquilla No Voy A Ver Tiempo Porque Películas Malas Etcétera Es Algo Que Se Pule Y De Ahí Que Es Tan Importante La Experiencia Estética Porque Lo Que Permite Es Educarnos Formarnos Nuestra Propia Opinión Pero Es Una Opinión Que Para Que Se Pueda Formar Y se pone Juego Sin lugar A dudas Los Conocimientos Que Tú Tengas Se Afinan Los Conocimientos En la Medida En que Tú Te Ejercites Y Yo Que Sé Digamos Que Te Gusto Leer Poesía Del siglo XVII Poesía Española Barroca Yo Que Sé Esa Especialización Refina Tu Gusto Te Da Muchos Conocimientos Especializados Pero Lo Que Importa Estéticamente Es El Refinamiento De Tu Gusto Cada Vez Es Más Exquisito Cada Vez Escoges Mejor Las Cosas El Mejor Autor Y Cosas De Esas Y Eso Es Lo Que Importa Ahora En Relación Con La Pregunta Por Las Ideas Estéticas Pues Por Lo Que He Dicho No Hay Contradicción Lo Que Hay En Una Obra De Arte Es Lo Que Nos Hace Pensar Estas Son Ideas Estéticas Por Definición La Experiencia Estética Es Una Experiencia De Reflexión De Ahí Que Sea Tan Importante Para La Formación Moral No No Se Si Te Respondí Si Muchísimas Gracias Buenas Tardes Hay Uno En El Chat Si Tenemos Dos Dos Preguntas Voy A Leer Las Dos Preguntas De Ech Conectan Un Poco Con La Reflexión Que Estaba Presentando La Carrillo Voy Leerle Primero La Segunda Pregunta Que Tal Es Más Directa Julián Zapata Pregunta En Facebook Cordial Saludo Profesora Lucy Mi Pregunta Es Sobre El Distinto Papel Que Cumple La Imaginación En Lo Epistémico Y Lo Estético Porque Sobre Las Cuestiones Estéticas Se Da Un Libre Juego Entre Imaginación Y Entendimiento Y En La Filosofía Especulativa La Imaginación Está Esperamos Para La Otra Pregunta Si 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 Tu Quieres Hacer Las Dos De Pronto No Se Parecen Apuntan A Dos Problemas Perfecto Bien A mi Me gusta Decir Siempre Juego Libre De Las Facultades Cuando Nosotros Conocemos Cuando Los Niños Están Aprendiendo Fíjense Ustedes Que La Didáctica Pedagógica Utiliza Muchas Herramientas Imaginativas Para Que Los Niños No Se Aburran Y Quieran Aprender Si Pero De Lo Que Se Trata Es De Aprender Y Adquirir Conocimientos Cuando Uno Conoce Las Facultades Están En Juego Pero Como El Conocimiento No Es Lo Mismo Es Yo Que Sé Si Vuelvo A Tolstoy A Shakespeare Para Cualquier Autor Que Nos Guste Las Cosas Que Uno Imagina Son Azarosas Si En Particular Por Ejemplo En Los Últimos Años Me Encanta Leer Y Repetir La Lectura De Jane Austin Por Ejemplo La Descripción De Sus Personajes Es Tan Delicada Tan Sutil Y Tan Penetrante En Su Psicología Que A Mí Me Dan Gana De Caray Volver A Darcy ¿Qué es Lo Que hay En Darcy Que es Lo Que tiene De Fascinante Ese Personaje Y Volver Pero Son evocaciones Es Imaginación Y Pues Bien Yo Tengo Mi Opinión Y Podemos Charlar Un Buen Rato Sobre Las Novelas De Austin Y Sobre Sus Personajes El Problema Con El Con Es Conocimiento Es Que Es Muy Comprometido Cuando Yo Hablo De Tener Un Conocimiento Estoy Estoy Diciéndote Que Puedo Hacer Una Comprobación De Que Estoy Haciendo Descripción De Hechos Reales Que Te Puedo Ofrecer La Evidencia Y En Ese Sentido Entonces La Imaginación No Puede Jugar Libremente Sino Como Tú Lo Dices Julián Que Me Da Mucho Gusto Saber De Ti La Imaginación Aquí En el Conocimiento Obedece Las Leyes Del Conocimiento Del Entendimiento Eso Tiene Que Ser Así Si Si No Pues El Conocimiento Sería Pura Imaginación Y Charlatanería Y No Llegaríamos A Ningún Lado Si Pues No Sé Si Respondo Julián No Sé A Qué Quieras Tú Apuntar Con La Cosa No Sé Si He Dao Bueno Mientras Julián Responde Hace Una Contra Interrogación Pasaremos A la Pregunta Que Plantea En el Chat Sebastián González Yo Tengo Una Pregunta Sería Demasiado Simplista Decir Que Una Forma De Fortalecer La Voluntad Y Ser Más Libres Es Cultivar La Apreciación Del Arte En Cualquiera De Sus Formas Esa La Pregunta Que Está Planteando Sebastián González Yo Quisiera Añadir Una Pregunta Propia Que Tal vez Conecte Con Esto Y Es Sobre Si Puedes Explicar Un Poco La Conexión Entre Los Dos Aspectos De La Charla En La Primera Parte Está Concentrada En Perfectibilidad En La idea De Que El Ser Humano Puede Convertirse En Incapaz De Darse Fines A Sí Mismo Y Que Eso Justificaría Convertir En El Fin De La Naturaleza Incluso Se Puede Pensar En Ser Humano Como Fin De La Naturaleza Si Se Convierte Al Ser Humano A Través De La Cultura De No Ser Capaz De Darse Fin A Sí Mismo No Y Quisiera Ver Cómo Conectar La Segunda Parte De La Charla Ya Conectada En La Experiencia Estética O La Experiencia Que Puede Ofrecer A Es A Esa Transformación Esa Cultura De La Humanidad Eso Es muy Bonito Eso Es muy Bonito Estás Preguntando Justamente Por El Lazo Que Une Lo Teleológico Yo les Decía Es una Visión En La Teleología Es Una Visión ¿Cómo Explicarnos Esta Complejidad De La Natural De Las Leyes De Causas Y Efectos No Son Suficientes Así Que Para Investigaciones Particulares Debemos Suponer Que Las Cosas Tienen Un Fin Es decir Los Órganos De 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 Tener Alguna Finalidad Etcétera Y Así Toda La Naturaleza Y En ese Sentido Podríamos Pensar Que Una Especie Animal Tan Complija Como Los seres Humanos Que Han Inventado Herramientas No Solamente Físicas Sino Intelectuales La Cultura Rituales Religiosos Etcé Etcé Pues Parece Parece Lógico Que Khan Diga Podemos pensarlo Como El Fin Último Es decir Lo Más Sofisticado Que Puede Haber En La Naturaleza Es Un Animal Inteligente Que Puede Plantearse Fines Para Su Propia Existencia Etcé Eso Es Un Discurso No Khan Dice En La Segunda Parte Yo Solamente Hago Suposiciones Para Que Nos Amagamos Una Imagen Totalizadora Del Universo Y Nuestro Lugar Minúsculo En la Experiencia Estética Y Como Yo Les Decía Una Cosa Es Tener La Idea Y Hacer Suposiciones Lo Que Hace Kant En La Teleología Es Hacer Suposiciones La Moralidad No Es Persecución De Esa Perfección Moral Que Kant Defiende En La Fundamentación La Crítica La Razón Práctica Eso Es Absurdo Y El Mismo Lo Reconoce Es Una Fe Racional Para Los Que Donde Dios Castiga Los Malos Y Cosas Es Bien Es decir Ahí Kant Deja Abierto Tanto Para Los Laicos Los Deístas Los Agnósticos Es Lo Más Robusto Es El Concepto De La Cultura La Cultura Humana Puede Dar Lugar A Sociedades Civilizadas Irrazonables Con Instituciones Que Respeten Los Derechos De Todos Y Haya Lugar A La Justicia Etc Etc Discurso La Cuestión Es Yo Digo Kant Dice Una Cosa Es El Discurso Otra Es La Posibilidad Lógica Es Lo Que Yo Digo En Lo Teleológico El Problema Es Que Para Que Eso Esa Posibilidad Lógica Pueda Tener Algún Sentido Real De Nuestras Vidas Debe Haber Una Posibilidad Real De Que Los Seres Humanos Por Naturaleza Tengamos Las Facultades Y Las Capacidades Reales Capaces De Dar Realización A Esos Fines Y Eso Es Lo Que Kant Muestra En La Consideración Que Es Lo Que Hace En Suma Kant Que Es Lo Que Reivindica Kant En Lo Estético Yo Espero Que Usted Lo Haya Notado Porque Es Algo En Lo Que He Venido Trabajando En Los Últimos Años Y Es Desde Los Griegos Nosotros Hablamos De El Ser Humano Animal Racional Si Ahora Si Nosotros Vemos La Historia La Filosofía Desde Platón Aristóteles Se quedó Como En Segundo Plano Porque Platón Se Quió Dominando Gracias A La Tradición Cristiana Se Habla De Los Humanos Y Se Habla De La Racionalidad Un Salto En El siglo XX Aunque Nunca Hubo Excepciones Nunca Faltó Excepciones Que Llamaran La A Nuestra Condición Natural Particularmente Destaco a Schopenhauer En El siglo XIX Nuestra Condición Animal Nuestra Corporalidad Nuestra Fragilidad Animal Etc Y La Cuestión Es Que Kant Insiste Lo Que Hay Hermoso En La Crítica Es Ese Giro Desde Esa Filosofía Cruda Y Antipática Esa Filosofía Moral De Kant Una Persona Buena Es La Que En Cada Acto De Su Vida Cumple Con La Ley Morales ¿Alguna vez Habré Oblado Alguna Vez En Mi Vida Según La Ley Moral Pero En Lo Que Concierra Mi Vida Cotidiana Pues Y De Ahí La Antipatía Que Tenemos Por Esa Filosofía Moral De Kant Aquí Tenemos Una Comprensión De Lo Moral Completamente Aterrizada Que Armoniza Con Nuestros Propios Sentimientos Con Nuestras Agonías Vitales Con Los Dilemas De Nuestra Existencia Con El Sufrimiento De Esta Vida Etcé Y Ofrece Esa Esperanza Y Es Una Esperanza Real En Manos De Los Seres Humanos Está El Futuro Mismo De La Humanidad ¿Sí? Y Depende De Esas Facultades Y De Esas Potestades Que Canalizan Esta Primera Parte Pues No Sé Si Respondí A Las Dos También A Sebastián No Sé Qué Piense Sebastián Bueno Mientras Sebastián Decide Si La Considiera En Condicionar Otra Pregunta Voy A Leer Otras Preguntas Que Tenemos Acá Y Luego Le doy la voz A Miguel Ángel Tenemos Una Pregunta Más De Wilmer Atashawa Dice Justamente En relación Con lo que Estaba Afirmando En ese Momento Usted A Partir De La Última Parte De Su Exposición Pareciera Que Hay Una Separación En Can Entre El Deber Ser Y La Felicidad Es Así Esto La Pregunta De Wilmer Atashawa Y Después de Eso Le Daré Palabra A Quien Además Can Es Problema General De La Filosofía Can Tiene Razón Can Dice El fin Natural De Los Seres Humanos Obviamente Es La Búsqueda De La Felicidad Yo Insisto La Felicidad Personal Si Uno Se Entrega La Búsqueda De Su propia Felicidad Uno Termina Dañando Incluso A Las Personas Más Queridas Más Cercanas A Uno Can Es Muy Cuidadoso Con La Felicidad Y Por Eso Dice Este Es Un Concepto Muy Vago Porque Incluso Yo Mismo Si Hoy Tú Me Preguntas ¿Qué Te Haría Feliz? Yo Te Digo Pues Me Harías Feliz Tal Y Tal Y Tal Cosa Pero Si Nos Encontramos Y Volvemos A charlar De La Mima Cosa Dentro De Dos Meses De Seis Meses Y me Vuelves A Preguntar Lucy ¿Qué Te Día Feliz? Pues Yo Te Diré Otra Cosa Candice Es Es Una Idea Muy Vaga Depende De Nuestro Estado De Ánimo De Nuestras Preocupaciones En Ese Momento Etcé No Es Algo Que Sea Digamos Firme Y Fijo Porque No Hay Cosas Que Hagan Felices A Todos Los Seres Humanos Sin Embargo Hay Algo Básico Yo Existo Este Giro Que hace Kant Y su Filosofía Moral Que Particularmente Se Ve En La Teoría De La Virtud Que Es De 1797 La Filosofía Moral De Kant Es Absolutamente Hermosa Porque Por lo Demás Le Da Una Preeminencia Tremenda A Lo Que Llaman Las Características Estéticas De La Moralidad Que Son La Afectividad Y Funda La Moralidad En Conceptos Como El Amor La Amistad La Lealtad Etcétera Son Reflexiones Que Pareciera Ser Escritas Por Filósofos Griegos O Latinos Por lo Obviamente ¿No? Por Cicero Bien A lo Que Voy Es Si Kant Hace Una Distinción Moral Entre Lo Que Debe Ser Moralmente Y La Búsqueda Personal De Felicidad Yo Insisto Y Kant Lo Tiene Claro Yo Pienso Que Ese es Un Dilema Y Una Dificultad Con la Que Nosotros Nos Atrentamos Nosotros De Nuestra Propia Vida Y Es Que Muchas Veces La Búsqueda De Nuestra Propia Felicidad Choca Contra Nuestros Principios Morales ¿No? En Una Sociedad Tan Corrupta Como Estas Hay Muchas Tentaciones Inmécil Porque No Cometo Algún Tipo De Corruptela Para Salir De Esta Dificultad Etcétera ¿No? Sí Están En pugna Y por eso Yo digo Kant Coge Con Pisas La Felicidad Y por eso Sigue siendo Filosóficamente Mucho Más Interesante Que la Filosofía Moral Utilitarista ¿No? Que Pretende Buscar la Felicidad Para todos O Para la La mayoría Hay una Reflexión Muy hermosa Justamente La Metafísica De las Costumbres Donde Kant Dice Si alguno Me dijera Que valdría La pena Sacrificar A un Solo Inocente Con tal De salvar A todo Un Pueblo Yo le diría Que está Cometiendo La peor De las Injultas ¿Sí? Es decir No se puede Sacrificar A ningún ¿No? Cuando El utilitarismo Dice La felicidad De la mayoría Está hablando No es Sinceramente El sacrificio De algunas Y Kant Dice No Es moralidad Hay que Distindir Moralidad Y Utilitarismo Y sí Esa es una Distinción Que permanece Y yo pienso Que si somos Sensatos Aunque Nuestras vidas Sean muy Desagradables Desgraciados Es una Distinción Que filosóficamente No podemos Borrar La felicidad Y el deber Bueno Son dos Cosas Distintas Eh Profesora Muchas gracias Creo que Teníamos Una Pregunta En el Q&A Pero la Pregunta No estaba Completa Por parte De Luis Fernando En el Chat Pues entre Los Estentos De Zoom Creo que También había Levantado La mano Tiene Levantado La mano Un Estudiante Perdón Un asistente Miguel Ángel Listo Entonces voy A darle Ya para Cerrar Aquí Creo que La Presentación Dale Miguel Ángel Adelante Hola Buenas Tardes Hola Mi Pregunta Diría A ¿Cuál Es la Experiencia Estética Detrás De Las Descripciones Matemáticas Del mundo Porque Uno a veces Ha escuchado Que dicen Ah no Esta ecuación Es muy Bella Pero ¿A qué Se refieren Con Lo bello Dentro De la Ecuación A la A la Brevedad Con la que Describe Algún fenómeno Físico O A la cantidad De cosas Que puede Describir Entonces ¿Cuál es La Experiencia Estética Detrás De una Descripción Matemática Del mundo Si es que La hay Bien No Yo pienso Que si la hay Pero eso habría Que preguntarle A los matemáticos Pero A mí me parece Que lo que Se llama La belleza De una Ecuación La belleza De una Deducción Matemática Es la Sencillez ¿Si? Cuanto más Sencilla sea La solución De un problema Matemático Es mucho más Bello Lo que Los matemáticos Llaman Belleza En la Matemática Es la Sencillez De la Solución Del Torema Lo que Quiera que Ser ¿Si? Resulta Más Armoniosa Más Elegante ¿No? Siempre Esas salidas Elegantes Más Breves Que son Capaces De saltarse Pasos Aburridos Y tal Son Las Mejores Soluciones Por lo Demar ¿No? Siempre Son Las Más Eficaces Hace Rato Que no Leó Matemáticas Pero Si Estuve Leyendo Hace Rato Sobre Matemáticos Que hablaban De la Belleza De las Demostraciones Y TAE ¿No? Y yo pienso Que se refieren A la Sencillez De la Solución Una Ecuación Es tanto Más Bella Cuanto Más Sencilla Es la Operación Que se Hace Pero Yo te Recomiendo Que el Matemático Tendría Para ti La Mejor Solución Muchas Gracias Una Pregunta Muy Difícil De Responder En Términos Términos Una Última Pregunta Para que Vamos Cerrando La Presentación La Plantea Luis Fernando A través Del Q&A Pregunta Si Podría Existir Un Alcance Político Frente Al Concepto De Belleza Quiere Decir Un Alcance Político Del Concepto De Belleza Un Alcance Político Podría Leer Literalmente Podría Existir Un Alcance Político Frente Al Concepto De Belleza A A mí Se me Ocurre Pensar En En Hopf En La Presentación De Leviatán Desde Estritoría Del Concepto De Un Estado Constitucional Moderno Él Dice Y La Verdad Tengo Que Decir Que También En La Reflexión Del propio Kant Sobre La Paz Perpetua Sobre Política Internacional Entonces En Lo Que Concierne A Política Doméstica La Organización Del Estado Hopf Dice Es La Obra De Arte Más Difícil Que Tienen Entre Manos Los Seres Humanos Constituir Un Estado Constitucional De Derecho Y Eso Mismo Dice Kant Respecto A La Constitución De Un Derecho Internacional La Tarea Más Difícil Que Tienen Los seres Humanos Es La De En Primer Lugar Organizarse Políticamente Y Luego Pretender Organizar Las Relaciones Internacionales Es Y Ambos Autores Ambos Difícil De Todas Las Artes De Palabras De Hobbes Y Palabras De Kaki Pueden Rastrear En La Producción A Leviatán Y En La Pasta Petra No sé Si apunta Lo que tú Preguntabas Pero Me parece Que Pinta La cosa Y También De Estefanía Tal vez Que la Acaba De Poner En El chat Para No Dejarla Sin 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 Responder Para que Tenemos un Poquitico De Tiempo Estefanía Pregunta Tenía La Misma Duda Pues Al Final Sigue Suscitando Sentimientos Morales No sé Qué es Lo que Sigue Suscitando Sentimientos Morales Pero Se Negaría Cualquier Tipo De Conocimiento Social Que Nos Conceda La Política Yo No Entendí Muy Bien La Pregunta La Verdad No sé Si Quiere Estefanía Como Reformular Lo Puedes Plantearla A través También Verbal Verbalmente Si Si Porque No sé Qué Quiere Pregunta Ah No tiene Micrófono Estefanía Ah Lástima Si Si Es un Poco Difícil Entender Si es La Política O el Arte Al Que Me Daría La Impresión De Que Se Refiere Más Bien Al Arte Pero Es No es Claro Si Pero Es Difícil Decir Así Bueno Si No hay Más Preguntas Bueno Queremos Aquí Ya Mira Estamos En el Q&A No Ya Respondí La respuesta Es una Lástima Que no Tenga Estefanía El Micrófono Pero De nuevo Solo me Queda Agradecerle Mucho Por haber Accedido A estar Con Nosotros En Esta Charla Tan Animada Y Tan Provocada Y Bueno Los Organizadores A ustedes Como Asistentes A Laura La comunicadora Por todo el Trabajo Que hace Con este Proceso Y Los Invitamos La Próxima Semana En la Que Johan Estivel Villa Va a Estar Conversando Con Nosotros Sobre Casanzaki Dentro De 15 Días Perdón En Que Es Festivo Dentro De 15 Días Estará Conversando Con Nosotros Sobre Casanzaki Y Nietzsche Entonces Muchas gracias Y Gracias a todos Que tengan bonita semana Adiós Adiós